Gracias al año 2000, de 1999, del 75, del año 1735, 80, 85, empezamos a gestionar el riego, a base de los instituciones, y gracias a Dios, ese riego, proyecto se logró en el año 2000, y hasta ahora, hemos contado con riego, y como lo estoy, tanto gracias a las instituciones de su vida, y que se ha trabajado a base de eso, y se ha logrado, pues, un proyecto aquí en esta comunidad. ¿Y cómo han mejorado sus ingresos familiares? Gracias a Dios que hemos mejorado casi el 50%, tal vez no el 100%, pero el 50%, sí, a través de, siembran toda clase de verduras. ¿Qué tipo de verduras? Aquí sembramos de todo, sembramos solo, aquí no se da sin papa, aquí sembramos cejote, sembramos de lechina, cebolla, zanahoria, mini zanahoria, radicchio, cebolla, ajo, repollo, remolacha, es de todo. ¿Es para consumo personal o es para vender? Sí, aparte es el, o sea, el producto exportado, por ejemplo, el elote, la armeja china, radicchio, puerro, etc. Y con los ingresos nuevos, ¿cómo vas a invertir este dinero? ¿Cómo ya has invertido este dinero? Yo personalmente he invertido con mis hijos. Sí, le he dado un puesto, y gracias a Dios, ¿verdad? Hay que pagar para los estudios de las hijas. ¿Cómo cuánto es? Cuenta con ocho hijos. ¿Ocho hijos? Uy, ¿tanto? Sí, tantos hijos. ¿Y de qué edad son? Ahorita, más grande, en sus veinticinco años. Ah, veinticinco, ya grande, ¿no? Sí, grande. ¿Y estudió hasta qué grado? Se graduó de maestro. ¿De maestro? ¿No, en serio? Sí. ¿Y los demás? Igual, igual llevamos unos cuatro meses se graduaron. ¿Del instituto, digamos, del... ¿Cómo se dice el instituto aquí? ¿Instituto? Ah, ah. ¿Secundaria? Sí, así es. ¿Cómo, 18 años, graduaron? Ah, ah. ¿Y el resto? ¿Están estudiando? ¿Tercer paz, primal? ¿Y ellos viven aquí en el campo todavía? No, ya no, ya están trabajando. ¿Trabajando el doble? Sí, ahí está, ya estoy. ¿Dónde están trabajando? No, ya están trabajando. Pero aquí, ¿no? ¿Trabajas? Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Cómo se dice el trabajo? Sí, sí. ¿Alguna? Qué bueno. Qué bueno. Voy a explicar los... ...sonas de estar muy bien. Bueno, pues... ...y si no, no venden... ...y si no, no venden... ...y si no, no venden... ...y si no... ...buena... 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 Una llave, como decía. Y ahora están utilizando más como fortalecante natural. ¿Puedes contar cómo funciona este sistema de compost? De compost, pues a mí me ha dado resultado, por ejemplo, con la siembra de fonte, de empollo. Eso es lo que yo he utilizado y me ha dado un sistema de compost. He hecho también, como se llama, uno así, bocache. Y me ha dado resultado también. He trabajado, he experimentado siembras de verduras de puro natural. Me ha funcionado y es más vendible. En fin, porque yo una vez no utilicé químicos, nada. No utilicé como natural, como foliar o pobres. A veces se ha funcionado y gracias a las capacitaciones que estamos recibiendo. Quien sí haga base de eso, hemos... ¡Nada! 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 ¡Nada!